Mora Talaz Es un barrio que tiene muchísimas zonas verdes Verdes Esas son las zonas verdes de Mora Talaz Son espacios que desde hace décadas están muy descuidados Yo comencé a interesarme por este problema del barrio Y me surgió la inquietud de en algún momento plantear alguna solución Y justamente este año cuando apareció Experimenta Distrito en Mora Talaz Me decidí a proponer crear un jardín comunitario Para visibilizar el potencial de todas estas zonas interbloque La propuesta salió seleccionada y pronto me puse a buscar colaboradores Y justo me encontré con el primer obstáculo que no era físico sino mental No se puede No se puede porque la gente me decía que estos terrenos pertenecían a la constructora Y que la constructora había dejado esto así y que no se podía hacer nada Mi respuesta fue bueno quizá no se puede pero vamos a intentarlo Vamos a ver si se puede hacer algo Y comencé a investigar y eso al parecer hay muchas dudas sobre la titularidad de suelos De todo el barrio, de todo el distrito de Mora Talaz Hay unos donde se sabe que es público, otros donde se sabe que es privado Y hay otros que no se sabe Pues nada, nos pusimos manos a la obra El primer fin de semana estuvimos prototipando Y ya el segundo fin de semana logramos construir el primer jardín comunitario de Mora Talaz Los perfiles de los colaboradores eran muy variados Había de todo Y todos aportaron algo importante al proyecto Sin embargo nunca estuvimos juntos todos a la vez Porque claro, con todas las tareas de la vida diaria Pues cada quien buscaba el tiempo que podía Y lo que hicimos fue hacer una lista de tareas Y distribuir el trabajo entre todas Y allí estábamos ese día con 40 grados Construimos el jardín en 12 horas Luego quisiera destacar la presencia de Prácedez Que es una vecina de toda la vida de Mora Talaz Quien a sus 80 años decidió participar Y siempre estaba en todas las reuniones Puntualmente Daba su opinión Y siempre estaba dispuesta a hacer todo Ella lo mismo, te traía un rotulador Como te llevaba dos neumáticos Para llevarlos de tierra y hacer el jardín Y actualmente seguimos en contacto Y nos vemos de vez en cuando De toda esta experiencia Me quedo con el jardín Con la gente que me ayudó a hacer lo posible Y con las nuevas conexiones entre los ciudadanos Y las juntas de distrito Actualmente el jardín Lo mantenemos entre seis personas Más o menos Unas que van, otras que vienen Somos seis Y tenemos una comunidad en Facebook Y un comercio del barrio Que es el que nos está donando el agua Desde el primer día Y que siempre nos ha apoyado Sigue apoyándonos hasta ahora Me gusta pensar Que somos como esa pequeña hierba Que crece entre el asfalto Que aunque la quite Siempre vuelve a salir Y nos gustaría seguir Seguir haciendo más jardines Es nuestra intención Seguir llenando de jardines Moratalás Y quizá Otros barrios Ya que hay También han replicado El proyecto En Hortaleza Y tenemos muchas solicitudes De personas que quieren Hacer sus propios jardines Pero necesitamos Que las barreras burocráticas Se vayan eliminando Para poder avanzar Como proyecto Y como sociedad Gracias Bravo Bravísimo Bravísimo Gracias 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 por ver el video